Otra, otra, otra ¡No! ¡Pero en otra posición! La que estaba adelante se iba a traer la detrás adelante ¡No! ¡No se me ha ido a tosar! ¡Ya sabemos que tú te quedas adelante! ¡No! ¡Uy! Demasiada de cuarenta en el cuerpo ¡Eres un empu! ¡Uy! ¡Váme, Edad, no dame un proponente! ¡No salten en la cama! ¡No que te cae demasiado! ¡Hola, madrugada!